Me parece que mi vieja nos sigue avisando a todos, somos cinco. Y vos sabés que nos va todo el tiempo como conectando, ¿viste? Somos toda gente grande. Y ella va, y no, y Guido tal cosa, y Mirando tal otra, y Feri tal... Bueno, a ver, entonces, Solange, un toquecito más antes de que entre, que quiero ver cómo está ahora. A ver su cambio un poquito. Ahí está ella, muy bien. ¿Y a ver, a ver... ¡Noooo! ¡Mirá! ¡No! Espléndida. Espléndida. Sí. Total. ¿Cómo estás, Guido? ¿Cómo va? Qué lindo verte. Igual, en serio que eras muy buena, muy buenaza. Ay, gracias, y te escuchás y decías, menos mal que tienes el recuerdo mío. No, bueno, esperá, también... Y pará, ¿sabes el recuerdo que pueden tener de mí? Imagínate. No, no, no. No, porque además las cosas, viste laburando, te divertís, cosas, pero pasás muchas horas. No, yo también tengo un recuerdo re lindo con vos. Ella, de verdad, yo más normalito con mis mejores días y peores días. Pero ella es una de esas personas que, va, por lo menos así, así era, como estable, buena. Mirá la mirada que tiene. Se le nota en la mirada. Mirá la mirada que tiene. De verdad que resaltaba, resaltaba entre las chicas que eran todas unas divinas totales, pero ella siempre me tenía una bondad aparte. ¿Y qué? Gracias. ¿Qué es de tu vida? Esperá. No, sí, decime, decime. No, no, no. Porque te iba a cortar por una publicidad, pero malísima. Ah, bueno. Mi vida es un mix. Estuve trabajando en la tele como hasta los 21, 22. Después estudié diseño de indumentaria con Georgie, que ya te visitó. Georgie. Ah, sí, sí, Georgie. Estudiamos diseño de indumentaria. Estuve haciendo repita para bebé, dando clases de danza. Tuve trabajo administrativo mucho tiempo, porque hay que sobrevivir. ¿Y estás en pareja? No estoy en pareja. ¿Escumiste? Sí, bueno, sí, pero no, novio. ¿Cuántos años tenés? Ay, no, hay que decirlo. Sí. 32. 32. Mirá. No. ¿Y cuál era de las canciones de Cris de Chiquititas que más te gustaban? Ah, cuál nunca. Pensate una, esperá. No, lo tengo re claro. A ver, poné todo, todo, todo. ¡Todo, todo es tuyo, si querés! Así se hacía una la coreo. ¿Cómo era? ¿No era así? Eso. Yo la veía, Romy. ¿Qué hace, Carcajada? Yo, a mí no, Cris como que me decía, atrás y movete. Y estaba bien. Estaba bien. Yo le tiraba a Cris un poco esto, pero no le interesaba para los... Que se estaba perdiendo, en realidad. No, sí, no, hizo bárbaro. Mirá qué éxitos. Vení, Pedro, por favor. A ver, es buenísimo. A ver, poné este otro. A ver. Rizan y se vende el humor. Qué letras las de Cris, eh. Qué mujer tan talentosa. Y también Gustavo Yankelevich. Qué maravilla, eh. Qué maravilla. Qué lindo verlos. Re lindo. Hermoso, de verdad, eh. Muchas gracias, Pedro. Mi hermano se puso chocho. Bueno, mandale saludos. Muchas gracias. Qué lindo. Ey, te quiero mucho. Estoy muy contenta de verte. ¿Vos sabés qué? Chiquititas y los programas de Cris tenían eso adentro también, ¿no? Con sus cosas, obvio, como todos los lugares así artísticos, pero... Porque además compartíamos muchas horas, entonces es inevitable que no te produzca nostalgia encontrarte con alguien así. Ay, qué lindo, che. El lunes. Se quedan con teléfono.